Una persona sencilla, humilde, alegre y carismática es como definió su persona Adrián Villegarcía, quien personificará a Jesús en la representación del Viacrucis del próximo Viernes Santo en la Colonia Guadalupe de Morelia. Este será el sexto año que Adrián interpreta la pasión y muerte de Jesús en su recorrido a la cruz, sin embargo será el primero que haga para la parroquia de Nuestro Señor de Guadalupe. Adrián es un joven de 25 años, estudiante de la carrera de Psicología, tiene un gran parecido con la imagen de Jesús en vida, narró que tanto su familia como amigos destacan las similitudes físicas con este, que para él son motivo de orgullo y una bendición. Y no nada más mi familia, sino muchas personas que me conocen hasta desconocidas, me han dicho un montón que me parezco un montón. Que tengo ese privilegio de aparecer, y es algo pues que a uno sí le llega. La representación que se hace en la Colonia Guadalupe es la más importante de la ciudad, porque abarca cerca de 30 colonias, cuenta con mayor cantidad de peligreses y tiene alrededor de 50 años y se organiza el evento. El camino de la cruz dura cerca de hora y media, y Adrián tiene que cargar a paso lento una cruz de madera de 80 kilos aproximadamente, llevar pequeñas prendas, aguantarse la sed y todo ello bajo los fuertes rayos del sol. Cargar la cruz representa para mí, es como ir cargando las culpas que uno ha cometido en toda su vida. Con júbilo, contó que su familia desde el primer año que hizo la interpretación le da su total apoyo y que está muy orgullosa de lo que realiza. Debido al encanto que siente por la pasión y muerte de Jesús, dijo que seguirá caracterizándolo hasta que Dios se lo permita. Más información en provincia.com.mx Más información en gobierno.com.mx Gracias por ver el video